Video tutorial que muestra los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Uno de los servicios más demandados por los usuarios de la biblioteca es el de libros electrónicos. En este enlace tenemos acceso a los libros electrónicos suscritos por la biblioteca. Para satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios, la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con una nutrida colección de libros electrónicos reunidos en distintas plataformas. Por tanto, podemos encontrarnos algunas que son multidisciplinares y otras que se centran en una materia determinada. Recuerda que debes estar conectado a la VPN de la universidad para tener acceso a su contenido. Es importante destacar que, aunque generalmente todas las plataformas prestan servidos similares, cada una de ellas puede contar con unas características que la hacen distintas al resto. Es conveniente que utilices la ayuda que el propio recurso proporciona para familiarizarte con las mismas. Por otro lado, también es recomendable crear una cuenta de usuario en la plataforma de libros electrónicos que vayamos a utilizar. En cualquier caso, recuerda que si tienes algún problema con su uso, puedes dirigirte al personal de la biblioteca para que te ayude a solucionarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!